Se fue llevándose todo, alegrías de mi amor Y tan solo me dejó lo que no pudo llevarse Un corazón angustiado, lleno de pena y dolor Llora corazón tu pena, llora pero no maldiga Es el tiempo el que castiga al que en el mundo hizo mal Nadie se va sin pagar las deudas en esta viva Se fue llevándose todo Nada le importó de mí Y al momento de partir Lloraban sus ojos negros Y hoy tan solo es un recuerdo Lo que a su lado viví Llora corazón tu pena, llora pero no maldiga Es el tiempo el que castiga al que en el mundo hizo mal Nadie se va sin pagar las deudas en esta viva Esta tonada acullada Que cantamos con orgullo Es un mensaje de orgullo Que se transforma en rasivo De mucha fe y esperanza a todos los argentinos Llora corazón tu pena, llora pero no maldiga Llora corazón tu pena, llora pero no maldiga Es el tiempo el que castiga al que en el mundo hizo mal Nadie se va sin pagar las deudas en esta viva Nadie se va sin pagar las deudas en esta vía